Que bonita es la mañana Tu mirada agua clara Que bonita es la mañana Tu mirada agua clara Tu mirada agua clara Que bonita es la mañana Tu mirada agua clara En el pozo de mi amor Agüita fresca para tu ansia En el pozo de mi amor Agüita fresca para tu ansia Saberle en mi balcón Cuando me hablas Cuando me hablas Cuando me hablas Que bonita es la mañana Dios mío, un dibe Y tu me desagarras Dios mío, un dibe El cielo se despereza Y de sol se marca una solea Tu mirada agua clara Que bonita es la mañana Tu mirada agua clara De sobra me conoces Sabes que miro Donde tu miras Que tus caricias Son mi consuelo al atardecer Que me sobran las cosas Que nadie escucho Que nadie pienso Cuando tu llamas La puertecilla de mi querer Que bonita es la mañana Dios mío, un dibe Y tu me desagarras Dios mío, un dibe El cielo se despereza Y de sol se marca una solea Tu mirada agua clara Le de Que bonita es la mañana Un bebé Tu mirada agua clara Le de Tu mirada agua clara Que bonita es la mañana Tu mirada agua clara La mañana La mañana Por los rincones de la plazuela Donde yo te conocí Se dan tarantos cortando el aire Por los misterios de abril Vuelan el viento Tu aroma fresco Dama y a mí Dama y a mí Por los rincones de la plazuela Donde yo te conocí Se dan tarantos cortando el aire Por los misterios de abril Vuelan el viento Tu aroma fresco Dama y a mí Dama y a mí Por los rincones de la plazuela Dama y a mí Dama y a mí Por los rincones de la plazuela Dama y a mí Por los rincones de la plazuela Dama y a mí